no chavales estoy aflatado que he caído en grabarlo en la última serie voy a hacer un poquito de tocar el boxeo también eso que los hacía yo en mis clases los días de resistencia y eso vale empezamos con el calentamiento tres asaltos de comba de tres minutos vale para acabar de calentar el cuerpo y después según los niveles cada uno lo que pueda primer ejercicio de 10 a 15 burpees descansamos 10 segundos de 10 a 15 sentadillas descansamos 10 segundos y hacemos 20 presiones seguida 10 para pecho con los brazos abiertos y 10 para trices con los brazos cerrados vale ahí descansamos un minuto y volvemos a hacer los tres ejercicios seguidos burpees sentadillas y presiones vale al terminar vamos a hacer para ir relajándonos un poquito tres asaltos de dos o tres minutos de sombra vale que es lo que me queda a mí ahora perdonadme por por mi poca movilidad pero estoy lleno de tornillos y de placas y no puedo hacer más vale ahora lo montaré y lo paso que me hagan saludos y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!